Señoras y señores, ¿cómo estás? Muy bien, adiós amigos, this is a guest of Remix C'est qui pour vous ce soir, c'est qui pour vous ce soir, c'est le ogre C'est qui c'est ogre, as ogre Oh, yeah Super 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!